Como hemos podido escuchar, estimados amigos, colegas, hay todo un marco de actividades que nos puede permitir una interrelación no solamente con la Universidad de España, sino con otras universidades de España. El doctor nos ha explicado, por ejemplo, cómo los cursos o el programa de doctorado de la Complutense, desde ya, es un espacio, es una oportunidad para los profesionales latinoamericanos. Yo recuerdo mucho, tal vez sería el 97, el 98, cuando visitamos el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de México, recuerdo que habían dos doctores y las otras personas eran licenciados, o tal vez maestros. Y a la fecha, me parece que el 100% de profesionales que trabajan en el CUIP son doctores, y gracias a un programa de cooperación con la Universidad Complutense. Entonces, creo que eso es un reto. Para complementar, o para ampliar la exposición de la doctora Fernández, vamos a invitar a los señores catedráticos, decanos, españoles, una exposición complementaria. Por ejemplo, el doctor José López Sier, que es coordinador del programa, justamente el doctorado de la Facultad de Ciencia de la Información de la Complutense, nos tiene que decir. Doctor. Buenas tardes a todos. No esperaba yo ser el primero, la verdad. Creí que iba a ser el doctor. Doctor Vivas. No, realmente es muy difícil completar las cosas que ha expuesto la profesora Fernández, porque yo creo que lo ha dicho prácticamente todo. Yo querría preguntarle en voz alta por qué estamos aquí, realmente, ¿no? Estamos muy bien acogidos, como saben ustedes, estamos perfectamente integrados. Y es que nosotros, los españoles, tenemos siempre la constante tendencia a proyectarnos en América. No sé si será con los genes, con los ustedes, de la misma manera que yo les invito a todos los que todavía no han estado en España a que se den un paseo por ahí, porque también se sentirán como en casa. Bueno, pues de acuerdo con esta proyección a la que aludo, que tomamos siempre con mucho afecto, con mucho cariño y de modo desinteresado, como pueden ustedes imaginar, nuestro departamento ha tomado también este papel. Nuestro departamento es el más antiguo de bioteconomía y de ocupación en las universidades españolas, porque fue precisamente, perdón, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense cuando en el año 80 se creó este departamento. Ya saben ustedes que España ha sido quizá el último país del mundo en incorporar los estudios de biotecnología al campo universitario. Así que tenemos mucha prisa por recorrer el camino que podríamos haber iniciado antes. ¿Qué pretendemos con todo esto? Pues una especie de ideal, establecer quizá una comunidad iberoamericana de bibliotecnología y documentación. Hablamos la misma lengua, tenemos una cultura similar, tenemos un concepto del mundo, una concepción de la vida bastante semejante, y todos los esfuerzos que hacemos en este campo de conocimiento pueden aunarse y, sobre todo, ponerse a relieve el valor de nuestras aportaciones ante, por ejemplo, la influencia angloamericana, que es muy grande y que a veces a nosotros no se nos valora simplemente porque escribimos en español o escribimos en portugués. Tenemos que hacer un esfuerzo para que las personas que no saben nuestra lengua hagan un esfuerzo para aprenderla, ya que nosotros todos los días dedicamos esfuerzos a conocer alguna que otra lengua extranjera. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hay varias universidades españolas que vienen a Iberoamérica con frecuencia, y no vemos en ejemplos, pues Granada, Carlos III, todas ellas ustedes las conocen, y habrán conocido en alguna ocasión representantes entre las mismas. Hemos colaborado también en EDICIT, como saben, la Asociación Iberoamericana de Investigadores, Docentes, etc., de nuestro campo. Hay intercambio de profesores, es habitual verles a ustedes en España, impartiendo alguna conferencia o alguna clase, es habitual ver también a profesores españoles visitando las universidades. Pero sobre todo, como les decía, lo importante es que valoremos lo que hacemos entre todos, aprendamos mutuamente de nuestros contactos y nos hagamos escuchar por la comunidad internacional de la bibliotecología. El reconocimiento de las cosas que hacemos entre todos, pues también nos servirá como azicate para hacerlas cada día mejor. Hasta ahora que estamos haciendo, también de modo más concreto, pues publicaciones en España, como saben, se están publicando muchos libros de texto, muchos trabajos, y muchos de los cuales, claro está, son aprovechados por ustedes. De la misma manera que nosotros aprovechamos las iniciativas editoriales que ustedes llevan habitualmente a cabo. También estamos colaborando en la implantación de las maestrías. Por cierto, aprovecho la ocasión para agradecer a las autoridades académicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concretamente a la doctora Rosa de Quiroz, que ha tenido a bien invitarme a participar en la primera maestría que se establece en Perú, que me parece que es un granito, me parece admirable, la malla curricular que han establecido, y fin y de excesión, naturalmente, el mejor de los éxitos. Y finalmente, pues estamos colaborando también en que los bibliotecólogos se doctoren, mientras en América no proliferen y no proliferan todavía programas de doctorado. Creo que, que seamos investigadores todos, hará que colmemos las lagunas y los enigmas que tienen nuestras disciplinas, que además tengamos mayor prestigio social y se nos valore más en nuestras respectivas universidades. Y yo creo que, nada más de momento, pospuesto queda a disposición de ustedes para cualquier sugerencia o pregunta que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias. Se abren las posibilidades de cooperación, de intercambio entre Perú y España. Ahora vamos a escuchar al doctor Ramos a ver qué potencialidades más de cooperación podemos tener. Bien, yo quería… Buenas tardes. Gracias. Y yo quería hablar de dos aspectos que creo que pueden ser interesantes. Primero, la idea de querer es poder y ofrecerles a todos, creo que, animarles a todos a que piensen en llevar a cabo la iniciativa, no quedarse en escucharnos a nosotros que no tienen más interés, lo pueden hacer de cualquier modo. Hemos venido, como decía los eslopeyotes, para animarles a estimular estos intercambios. Yo les quería hablar de uno en concreto que estamos llevando a cabo, la universidad en conjunto, la Universidad Computense, en Ecuador. Desde hace dos años, con la Universidad de Ambato, que está en el centro, como sabrán, ha organizado distintas actividades. Primero, un curso de investigación científica, primero en Ambato, en la Universidad de Ambato, y luego la segunda parte de Madrid. Como modelo de este tipo de colaboración, la Universidad de Ambato, el año pasado, organizó 30 seminarios simultáneamente en la ciudad, en que asistimos especialistas de distintos ámbitos de saber, que hemos apuntado en trabajo social, de bibliotecas, de calidad de aguas, industrial, de procesos de calidad, de gestión empresarial, en fin, hasta 30 especialidades, cursos, seminarios muy intensivos, pero que sirvieron también para hacer este tipo de intercambio que estamos hablando. Había tres actividades en las que la universidad, porque el Estado consideraba que estaba más retrasada en el desarrollo, que eran los relacionados con la educación infantil, con los trabajadores sociales y con el ámbito del bibliotecario, en el que consideran que no está al nivel adecuado, y que han planteado la posibilidad de establecer colaboraciones específicas. En concreto, yo soy responsable de animar esta iniciativa, pero que colaboran en alguno de los procesos que hay aquí, dos en concreto, para establecer una serie de cursos. Hemos establecido, hemos propuesto, y esta propuesta que hemos hecho desde la universidad, se ha canalizado desde la Universidad Complutense a la Universidad de Ambato, y de ahí al Ministerio de Educación de Ecuador, y está en el proceso de admisión, un curso de gestión de la información, dos de tecnologías de la información, otro de edición electrónica, de archivos, de análisis y de muertos documentarios, etc. Lo que se trata es de dar una visión general del ámbito formativo de la profesión bibliotecaria en una equivalencia al nivel del grado, podríamos decir, y creemos que la experiencia, ya digo, está en trámite de aprobación, y que a partir de esta experiencia podemos seguir intensificando la aprobación. Yo creo que la política de pasos cortos siempre es afectada, y creo que puede ser muy positivo, si seguimos en contacto, yo creo que poder contaros un poco cómo transforma la experiencia. Y la otra parte que me refería es un poco estructurar una visión de cómo se puede establecer esa colaboración, por un lado, a través de las universidades, que es una vía segura, un poco burocratizada, pero segura, a través de los propios centros, y a través de los estudios que se realizan en esos centros, en concreto, hablaba mi compañera, la profesora Fernández Bajón, de la estructuración del doctorado. Creo que es importante que entiendan la posibilidad que les abre la constitución de una titulación en los nuevos estudios europeos. Estamos haciendo ese cambio que ella ha formulado, de incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. Nada menos que 40 países se van a incorporar de aquí al 2010 a un sistema de estructura de estudios igual para todos, en tres ciclos, grado, máster y doctorado. Y entonces, evidentemente, a partir de ahí se van a establecer unas estructuras similares para establecer la convalidación o conocimiento de los estudios en uno y otro sitio. Y ustedes tendrán, no sé cuáles, se podrán, a través de estas canales que estamos comentando, establecer unas vías de acceso al máster y de los másteres especializados. Y a partir del máster al doctorado que les estamos explicando y que ya no me entiendo más. Creo que son las vías posibles para hacerlo. Y creo que también con la colaboración de intercentros, con acuerdos para intercambio de profesores y de alumnos, estancias, tenemos acuerdos con varias universidades de Perú. Entonces, pues yo creo que la vía es ponerse a trabajar, pero cada uno con el que quiera y un poco atender a las necesidades de los grupos, de los facultades o de los estudiantes o profesores que quieran progresar en su formación. Y yo no lo haré más a profesores. Gracias. Gracias. Este es el primer seminario, como sabemos todos. Viene en el segundo, el tercero, el cuarto. Pero sabemos que el segundo tiene que ser en España. Así es la estrategia que está desarrollando la universidad, ¿no? Con América Latina. No se olviden que México ya va por el cuarto seminario. Y, bueno, intuitivamente, no sé, guiado por algún sentimiento, hemos pensado que el segundo seminario debe realizarse en España, en Extremadura, porque tiene un valor histórico para los peruanos. Así que aquí está con nosotros el doctor Agustín Vivas Moreno, que nos adelante algo de ese segundo seminario hispano-peruano. Ya no será hispano-peruano, sino peruano-hispano. Bien, buenas tardes. Claro que sí. Ya hemos dicho, lo hemos hecho saber en alguna otra ocasión, que la Universidad de Extremadura, la facultad a la que yo represento, seguramente organizará el segundo seminario hispano-peruano en colaboración con la Universidad Cumpotense. Bien, la Universidad de Extremadura es una universidad relativamente joven, se crea en la década de los 70, y la facultad que yo represento, la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, se crea en el año 1994. Primero, como damos la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, después la licenciatura en Documentación, posteriormente se ha sumado una titulación nueva, que es la licenciatura en Comunicación Audiovisual, de manera que ahora cambiará el nombre de la facultad, que se llamará Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Somos una universidad, como pueden ustedes suponer, muy cercana a Iberoamérica. Extremadura tiene instituciones, tiene proyectos, tiene convenios, tiene programas específicos, pensados exclusivamente para Iberoamérica. Bien, en este sentido, yo me ceñiré a explicarles muy brevemente algo en lo que estamos intentando ponernos en marcha, estamos intentando trabajar, porque la Universidad de Extremadura dispone de un instrumento fundamental, que es un instituto, que es el llamado CSEFI, que es el Centro de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, que es un instituto público, financiado por la Junta de Extremadura y por la Universidad de Extremadura, y la Universidad de Extremadura es la cabecera de lo que este instituto quiere formalizar, que es la Universidad Virtual Iberoamericana. Es un gran proyecto que agrupa a diferentes universidades de Iberoamérica para ofrecer titulaciones de forma conjunta, de manera virtual. Es decir, la adaptación de las tecnologías de la información a la actividad docente. Pues bien, la facultad que yo represento se ha insertado en la UBI, la Universidad Virtual Iberoamericana, para la implantación de una titulación virtual en bibliotecología. Y así seguramente, bueno, ya ha habido diferentes reuniones en América, va a haber una tercera reunión en junio en Cáceres, y seguramente firmaremos un convenio con la Universidad de Guadalajara de México a través de su plataforma tecnológica para la implantación del título del grado en bibliotecología. Todo eso lo haremos, como pueden ustedes suponer, con el apoyo de la Universidad Complutense, también representada aquí, ¿verdad?, en esta mesa. Y al mismo tiempo, quería decirles que la Universidad de Extremadura quiere firmar un convenio con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense para el programa de doctorado en línea que se realizará a través de esta Universidad Virtual Iberoamericana. Nosotros tenemos los medios en la facultad que yo represento. Nosotros pusimos el año pasado una radio y una televisión universitaria en marcha en Extremadura. Y, por tanto, tenemos todos los medios. Podemos producir y postproducir materiales vinculados a dicho curso de doctorado, a dichas titulaciones que podamos poner en marcha. Podemos postproducir el material en soportes compatibles con el entorno multimedia, de manera que el solicitante pueda utilizarlos en Internet, por CD, vídeo, etc. Difundir resultados a través de Radio Campus, que así se llama, 24 horas por Campus Televisión. Es decir, que tenemos todo un proyecto por delante para colaborar de forma conjunta. No me resisto a decirlo, dada la mesa que hemos tenido antes vinculada a la lectura, tenemos una red de universidades lectoras vinculadas con Iberoamérica en la que la Facultad de Bioteconomía y Documentación está trabajando de forma conjunta. Pero quizás ese no sea el tema específico de esta mesa. Y, por otra parte, la Universidad de Extremadura viene colaborando en los diferentes seminarios que se están poniendo en marcha. Colaboramos, organizamos el año pasado, este año, perdón, el seminario hispano-mexicano y ya les anuncio, ya lo decía el moderador, que el año que viene celebraremos el seminario hispano-peruano en Trujillo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Olivas. Así que ya estamos invitados todos, por favor, a Extremadura. Pero no vamos a ir solamente por la maneta, tenemos que ir con... Ah, por supuesto, vamos a pasar por Madrid y los dos, de todas maneras, estaremos los días que sean necesarios en Madrid y luego en Extremadura, ¿no? Porque... Y en el transcurso de este seminario, estimados amigos, ha surgido con Catalina y conversando con varios participantes, por supuesto, con nuestros amigos de España, la posibilidad de que, además del CD que ahora se va a entregar con las ponencias de los... de este seminario, vamos a preparar la memoria de este seminario con la intervención de ustedes, con los comentarios de los panelistas, en fin, de manera que ese... esa memoria será la publicación, la primera publicación, la primera prueba objetiva de cooperación entre... ¿no? entre España y Perú. Y a partir de ese... de esa memoria, bueno, tendremos que pensar ya en el segundo seminario. Eso quiere decir que esta memoria debe publicarse antes del segundo seminario. Porque... En una mano llevaremos la memoria y en otra mano llevaremos los otros proyectos que a nivel nacional se elaborará. No en vano, estimados amigos, el día de la inauguración aquí estuvieron... han compartido esta mesa, además del doctor Yepes representando a la delegación de España, la directora técnica de la Biblioteca Nacional y las dos directoras de nuestras escuelas de bibliotecología, porque esta cooperación tiene que hacerse en el ámbito académico y, pues, por supuesto, la presencia de las dos escuelas peruanas tiene que ser muy activa y muy directa en este programa de cooperación. Estimados amigos, seguramente han quedado muchas inquietudes. Por favor, ahora que hiciéramos las preguntas, evidentemente, no, el mayor número de preguntas será para la doctora Fernández, sin embargo, pueden también hacerse preguntas a los demás participantes de esa mesa.